Criado en una base aérea. Nacido para volar. Doug, se trata de tu padre. Le han derribado. Ahora su padre está preso en un país extranjero. Se le permite hacer una declaración en su defensa. En ningún momento he violado su espacio aéreo territorial. Nadie está dispuesto a ayudarlo. Hacemos lo que podemos. Y eso no es nada, ¿verdad? Le van a ahorcar. Excepto un piloto de combate retirado. Chappie, solo le queda... Tres días. Apuesto a que podemos conseguir un avión. Los Águilas tenemos acceso a las computadoras. ¿Podéis programar un par de pilotos? Puedo conseguirle uno. ¿Qué le parece? Creí que eras piloto, no astronauta. Mientras el gobierno no puede arriesgar una operación de rescate, lo harán y pedazos de esas cuadrillas esparzan por el cielo. Ya voy. Papá. Luis Cosette Jr. y Jason Gedrick en Águila de Acero.